Hola que tal, yo soy Luisa Fernanda W y les cuento que estoy muy feliz porque ya este lunes 6 de marzo sale el episodio de Francisco el Matemático en donde aparecemos Mario Ruiz, Marilyn, yo y estoy completamente segura que les va a encantar y que se van a enrolar muchísimo con lo que va a suceder en la serie Que Dios les triplique todas estas bendiciones y no se lo pierdan aquí les voy a mostrar un poquito de lo que se vivía en grabaciones No se puede volar, mi destino es andar Mi reflejo, suena una estrella en el mar Mi ojo Va por acá el otro compañero también, uno está desde la misma hora que nosotros No, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo Ya saben, 8 pueden ver por el canal RCN, Jimmy Connection, los amo Bye